La alcaldesa de León, Bárbara Botello, y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, viajarán a Madrid y París del 20 al 28 de enero. Ayer Bárbara Botello informó en entrevista que el objetivo de viajar a la capital de España es promocionar el stand de León dentro de la Feria Internacional de Turismo, mientras que en París se firmará el convenio para traer al municipio el Congreso Mundial de Calzado. Por parte del municipio realizarán el viaje la alcaldesa en compañía del director de turismo Manuel López y Manuel Mora Macbeth, director de comunicación social. El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, llegaría a Madrid en donde se reuniría con Botello. Los gastos del viaje, dijo la preista, serán solventados con recurso público. Todos los gastos son por parte del municipio. Sí, uno del municipio, otros creo que algunas comidas y algunas cosas no las pagan. Hay una agenda interesante porque tengo algunas relaciones de alcaldes en Europa y nos van a apoyar con algunas visitas y van a ir a los lugares donde estemos y ofrecen algunos cócteles y cenas y probablemente coincidamos con el gobernador. Fernando Velasquez, Zona Franca.